Ya no me atormentes más Si quieres irte, vete con ese otro amor Pero por Dios te lo pido Que no atormentes a mi pobre corazón Que la has sufrido bastante por culpa de tu traición Ya no me atormentes más Si quieres irte, vete con ese otro amor Pero por Dios te lo pido Que no atormentes a mi pobre corazón Que la has sufrido bastante por culpa de tu traición Si son los celos los que nos están matando Es mejor que nos hablemos de corazón a corazón Y si logramos comprender nuestros errores Y si en verdad nos queremos Nos pediremos perdón Si son los celos los que nos están matando Es mejor que nos hablemos de corazón a corazón Y si logramos comprender nuestros errores Y si en verdad nos queremos Nos pediremos perdón Música 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 Ya no me atormentes más Si quieres irte, vete con ese otro amor Pero por Dios te lo pido Pero por Dios te lo pido Que no atormentes a mi pobre corazón Que la has sufrido bastante por culpa de tu traición Ya no me atormentes más Si quieres irte, vete con ese otro amor Pero por Dios te lo pido Que no atormentes más Que no atormentes a mi pobre corazón Que la has sufrido bastante por culpa de tu traición Si son los celos los que nos están matando Es mejor que nos hablemos de corazón a corazón Y si logramos comprender nuestros errores Y si en verdad nos queremos Nos pediremos perdón Si son los celos los que nos están matando Es mejor que nos hablemos de corazón a corazón Y si logramos comprender nuestros errores Y si en verdad nos queremos Nos pediremos perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!